Vamos pues, hoy vamos a empezar el tema 10. Vamos a lo que vamos. Diapositiva 1, tema 1. Vacaciones que aprovecharéis para estudiar muchísimo. Espero. Buah. El doble de psicobiología os tenía que decir algo antes de vacaciones y no va a poder ser. Porque está la PEC de psicobiología que hay que preparar cosas. Ah, el lunes hay clase. Ah, vale, entonces no hay problema. Entonces lo digo entonces. Qué bien tener una delegada formal. Bueno, a lo que vamos. Introducción. Vamos a hablar de lo cualitativo. ¿Os acordáis en el lejano tema 1, cuando hacía calor y hacía buen tiempo y parecía que nunca iba a llegar a estos exámenes? Pues en el lejano tema 1 hablamos de cuantitativo, cualitativo y os dije tranquilos que luego meteremos más caña. Si ya estudiasteis bien el tema 1, ahora este tema va a ser mío sobre hojuelas. Si no, este tema va a ser lo cualitativo. Lo cualitativo tiene su cosita, tiene su cosita. ¿Y si ha salido? Ah, supongo que vendrá ahora aquí. Anda. ¿Esta es la Catalina? ¿Quién es? Bueno, de acuerdo. A lo que vamos. Vemos que... A lo que vamos a ver, hemos visto lo que es la ciencia. La ciencia sería pura de definir variables, medir variables. Pero hay cosas, conceptos, operaciones que tenemos que dar a cabo, en las cuales se hace un conocimiento también científico, porque es replicable, etc, 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 pero no hay variables. O las variables que hay, no hay variables, no hay una variable independiente, una variable dependiente, no hay datos que sean con números. Por ejemplo, como me he esforzado mucho. ¿Y cuándo te has esforzado? Mucho. ¿Y el esfuerzo cómo se mide? El esfuerzo propio o insufrible y el esfuerzo ajeno o exagerado. Las asignaturas son asignaturas fáciles, que son las que se han matriculado los demás, las asignaturas difíciles, que son las que yo estoy matriculado. Pues un poquito eso, ¿no? Hay valores que no se pueden medir con números, sino que son unos valores muy cualitativos, no cuantitativos, ¿vale? Entonces, además, en este tipo de investigación la hipótesis nos lo fundamenta. Antes, cuando estábamos en investigación cuantitativa, tenemos nuestra hipótesis, ¿vale? El número de ataques que se produce cuando frenamos las ciudades de Purkinje va a disminuir. Este tipo de cosas. Y esta de aquí no tiene hipótesis. Esta de aquí es... ¿Qué es la paternidad? Voy a investigar eso. No, no. No hay una hipótesis, ¿vale? Y entonces, además, los enunciados son productos de la interpretación o de la asimilación de datos. Interpretar o asimilar. Es decir, tengo una serie de datos vagos y yo asimilo esos datos, los incorporo a mi acervo cultural y los interpreto. Entonces, los datos que me dan no tienen estructura estructura de 1, 2, 3, 4. No es una estructura narrativa, discursiva. Por ejemplo, cuando un paciente me cuenta su vida, no me está diciendo... Bueno, sí, me da algunos datos. Tengo tal edad, mis estudios llegan hasta tal nivel, que es otro dato, mi trabajo es de tal tipo, otro dato, tengo tantos hijos, otro dato, pero hay cosas como tuve un acontecimiento vital estresante a tal edad, estuve destinado a Afganistán tantos años, o sea, son datos que no son reales, son cualitativos. Yo tengo que asimilarlo, construir una estructura narrativa. Eso de ahí sería un poquito de nuestro trabajo, que es más cualitativo. Trabajamos con historias, sobre todo en la técnica que es la terapia narrativa, que es lo que enlaza con la psicoterapia existencialista. Es como estudiar una historia sin y querer sacar conclusiones de ella, pero una historia con conceptos, porque yo voy con un concepto que quiero investigar, no es como Caprecita Roja, voy a ver qué va Caprecita Roja. No, voy a decir, ¿cuál es el papel del lobo en Caprecita Roja? ¿Qué es ser el malo de la película? Voy a investigar qué es ser el malo, ¿vale? Tengo una pregunta vaga, más o menos vaga, y sobre esa pregunta vaga tengo que estudiar un poquito antes de hacerlo. Pero vamos a lo que vamos a ver hoy. ¿Qué va a ser? Estoy en la página de 384, me salto el diálogo de James con Riviere recomendando su lectura. También pone aquí una cosa importante, la página 383 abajo, que es que la investigación cuantitativa y la cualitativa, de algún modo, deforman la realidad. Porque no son datos. Analizas conceptos de la historia. No, no, tienes tu pregunta, en vez de historias, piensa, por ejemplo, en el concepto. ¿Es la paternidad en qué consiste? Para saber, tengo que leer qué es la familia, tengo que leer conceptos, saber qué es la familia, qué es la paternidad, fundamentos de psicobiología sobre por qué hay ventajas en la paternidad, etcétera, etcétera. Y entonces, me lanzo a investigarlo de una manera científica, porque es una manera replicable, que hace algo avanzar el conocimiento y sin cosas espurias de por medio. Y aquí dicen eso, que toda investigación deforma la realidad, puesto que ambas interpretan datos. No son los datos en sí, sino la su interpretación. ¿Vale? Y que esto de capítulo consta de tres partes. En la primera, tenemos las características, en la segunda parte, tres métodos de investigación y en la última parte, las técnicas. Características de investigación cualitativa. Ya viene el momento, tac, tac. Vamos a ponerla. Características de investigación cualitativa. Las tenéis aquí en el cuadrito que hay en la esquina inferior de la página 385. Ahí lo acomodamos. Que es que estudia la diversidad y la particularidad. Es decir, también las tenéis aquí en las características. Y las tenéis desordenadas, desordenadas entre comillas, a lo largo de todo el texto, que son las páginas de la 84 al 87. Pero bueno, lo primero, estudia la diversidad y la particularidad. Es decir, estudia el individuo y las maneras diferentes de concebir. Es un conocimiento ideográfico. Si os acordáis, al principio del tema 1 decían que había un conocimiento ideográfico y un conocimiento neumotético. El neumotético era el alfa bravo del tacharlio, 1, 2, 3, 4. Y este aquí es el ideográfico. ¿Vale? Este conocimiento es una vertiente comprensiva. Es decir, hay que comprender. Dice que está aquí que el comprender transforma. Tiene un robo transformador de la realidad. Pero bueno, en fin. Total, que ambos procedimientos, sea comprensión, sea transformación, lo veremos más adelante, más holgadamente, es inductivo. De ahí sacamos las hipótesis y no al revés. Y buscamos una mirada holística del fenómeno. No es, no miramos algo, sino que miramos la globalidad. Es decir, por ejemplo, consumo de pechugas de pollo e hipertensión. Nos estamos mirando, ¿qué es la hipertensión? ¿Y por qué se producirá? Vamos a ver gente hipertensa y a ver cómo viven y vamos a ver entonces qué hipótesis de trabajo puedo sacar sobre la hipertensión. Anda, mira, los hipertensos no se mueven. Oh, pues a lo mejor en términos de hipertensión. Vamos a dar un trabajo cuantitativo sobre esto. ¿Vale? Eso es un poco o algo más hacia psicología, autoestima. ¿Y la gente con autoestima cómo funcionará? ¿Por qué hay gente que autoestima y gente que no? Venga, pues voy a juntarme con gente que tenga mucha autoestima a ver cómo funciona. Santos maníacos, tantos burrados, mal rollo, mal rectal. Es decir, tienes que mirar un poquito el conjunto para sacar las teorías. No tienes tu teoría y vas a ver. Coges el conjunto y sacas tu teoría. Es una configuración global, no ves un detalle concreto, ves la globalidad, la parte holística. Y luego es participativa, tú te metes en el ambiente, te metes en el contexto, vas al contexto y en la medida de lo posible evitas, creo que esto dice más adelante, evitas tu propio pensamiento, evitas el sesgo. Es decir, hubo un caso muy interesante que no es científico, que es simplemente un trabajo antropológico de campo que hizo un periodista en los años 90 en Baltimore que fue meterse en el departamento de homicidios de Baltimore. Baltimore es una población que tiene un montón de tráfico de drogas, asesinatos, etc, etc. Y se metió en el departamento de homicidios de Baltimore. Y se llamaba David Simon, escribió un libro que se llamaba Homicidio y a raíz de ese libro sacaron la serie de Wire, que es una serie que la voy a escribir aquí para que por Dios la veáis todos si algo ha pasado. Si no la habéis visto, cuando tengáis tiempo, de Wire, sobre el... Cuando tengáis tiempo, haced el favor de verla porque los tres primeros episodios son difíciles, pero luego ya se ve de tirón y explica mucho sobre el funcionamiento de la institución. Y este lo que hizo fue un trabajo de campo. Se metió dentro de... dentro del departamento de homicidios y estuvo viviendo con los detectives que había ahí durante un año. Conviviendo con ellos en los turnos y viendo a ver los casos por aquí y por allá. Y cuando acabó ese año ¿qué hizo? Se fue a vivir un año con los camellos. Y estuvo un año viviendo con los camellos de Baltimore en las casas estas de protección oficial chungas que hay en Estados Unidos y estas cosas. O sea que... Holístico. Holístico, participativo, humanista, sensible al contexto, todo eso. No fue una investigación científica porque no se puede replicar, sino que fue una investigación antropológica, etnográfica casi, si queréis. Sí, casi etnográfica porque teniendo en cuenta que son dos mundos diferentes o sea que sus estrategias son participativas y es participativa. Básicamente es participativa y luego hablaremos más sobre el tema de la participación porque es problemática, ¿vale? Cuando participas. Por ejemplo, una investigación que tengas que hacer sobre la opinión de los pacientes difíciles sobre los psicólogos. Todos los psicólogos cuando tengas consulta hablas de pacientes que se llaman pacientes difíciles. ¿Cómo se definen? Esto habló de los años 90, esto ha cambiado mucho. Paciente difícil es aquel que cuando lo ves en la lista de los citados para hoy te entra una cosa en el estómago y una mala gana. ¿Vale? Esa es la dificultad de pacientes difíciles. Cuando esa gente hizo una investigación que lo que hizo fue juntar a varios pacientes difíciles para que ellos hablaran sobre cuál era su relación con el terapeuta. En este caso fuera otro rollo pero bueno, en fin. Y entonces para ver cómo sentían ellos, qué decían ellos y qué tal y qué cual. Y tiene una información bastante valiosa para poder tratar con este tipo de pacientes. Luego más antes pongo otro ejemplo de participativa. Eso no es participativo porque tú no eres un paciente difícil que vas a ir a puñetear al psicólogo que no vas a puñetearlo que es que tú eres así. Pero tú no eres un paciente difícil pero te juntas con ellos para poder hablar. O sea, participativa no quiere decir implicarse demasiado también lo veremos después. ¿Vale? Interviene en el entorno con la idea de transformarlo en colaboración con los participantes. Eso es otro rollo. Pero bueno, ya está. Y eso es el sesgo del pensamiento, el sesgo jurístico que es que cuando uno va con unos pensamientos va a modificar. Es decir, aquí vengo yo que, buh, policías, todos malos. Aquí vengo yo a ver la policía de homicidios. Buh, qué malos que son todos. Caminos de Baltimore. Buh, qué malos que son todos. Aquí vengo a verlos. Fíjate qué raros que son. No, no. Esto es como... Creo que lo he dicho varias veces. Hay que quitarse los sesgos porque muchas veces cuando dicen esto es así en Occidente en el siglo XXI. O el rol de no sé qué, no sé cuántos. En Occidente en el siglo XXI. Es decir, tenemos unos sesgos de lo que vemos como propio pero normal. Había un libro de... Que claro, ¿cómo llamas a la gente que no es de tu cultura? Salvajes, prehistóricos, nativos, exóticos. A mí me gustaba más el término de exóticos. Había un libro que lo defendía y me encantó. No sé dónde habré dejado ese libro porque era muy interesante. Era sobre ámbitos sexuales de los pueblos exóticos. Dicía que no, pero los exóticos somos nosotros. La gente aquí es muy normal. Pero bueno, sesgo de pensamiento o sesgo jurístico. Aunque tengo a aquellos que le he oído cosas difíciles. Pero bueno, y luego, ¿qué hay que hacer? Abstenerse de juzgar o interpretar. Es decir, lo que hay que hacer es decir, este tipo está haciendo esto y no hay que basarse en tus propios valores. Fíjate este tío qué raro lo que está haciendo. Es decir, tú vas a una misa, a una misa, dices, ahora hay un tío que está levando un trozo de pan, dice que lo transforma en carne y se lo van a comer todos. Y dicen que es carne humana. ¡Oh, qué brutos, qué brutos! Pues eso, ¿vale? Es decir, que hay que ver la visión no desde tus propias creencias, sino desde las creencias de los nativos, de los nativos, de los exóticos. Que los exóticos somos nosotros. Pero bueno, es un estudio cualitativo. Así, aquí hay otro ejemplo que es un estudio sobre el dolor. Vale, y pasamos a las fases. Cualitativo no quiere decir desordenado. El cualitativo tiene mucho orden, pero es muy flexible. No se ve nada, pero esto de aquí es el cuadro de la página 388. Lo cualitativo es flexible, ¿vale? Hay diferentes motodos que veremos después. Hay fases comunes y en realidad no son fases, sino que van cambiando y puedes ir viendo de una a otra, de otra a una. Y hago una reflexión sobre un tema, que la reflexión sería la pregunta inicial, la revisión de la literatura, los objetivos, sobre todo, revisión de la literatura. Yo no voy a decir la paternidad, voy a opinar sobre ella. No. Léete la estructura de la familia desde el siglo XVII hasta la actualidad. Léete el rol del niño en la familia. Léete cosas sobre cómo cambia la... Léete autores anteriores para poder tener tú sobre esos autores alguna idea. No te pongas a inventar sobre la nada. A reflexión. Ok, reflexión. Pero sobre datos. Reflexión sobre algo. No puedes reflexionar a tu rollo, que eso pasa a veces. Pero bueno, en fin. Fases que no son secuenciales. Primero, reflexión, planificación, entrada, para recoger el campo, análisis y recogía de datos, retirada e informe. O reflexión, planificación, vuelta a la reflexión, replanificación, entrada, reestructuro la planificación, analizo y recojo datos, vuelvo a reflexionar, vuelvo a planificar, sigo recogiendo datos diferentes y luego la retirada. Es decir, que esto es cambiante. ¿Vale? Y vamos a ver cada fase. Fase de reflexión. Lo primero es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación no es la hipótesis. ¿Os acordáis que había una hipótesis de trabajo, una hipótesis nula o una hipótesis alternativa? La planificación es la pregunta general. Puede ser una autorreflexión, serie de crítica, revisión de la literatura y considerar las metas de la investigación. ¿Qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres conseguir con implicación? Por ejemplo, yo quiero implicar a los padres en el ejercicio activo de la paternidad. ¿Es lo que quieres estudiar entonces? Lo que quieres estudiar generar, sí, o modificar o cuál es tu objetivo final. O sea, mira, mi objetivo final es que la gente de psicología se motive en mogollón y me acaben todos la carrera, me acaben todos con la licenciatura que eso es lo que quiero. ¿Qué hago yo? Pues me meto con ellos, veo qué es lo que hacen, veo quiénes son los que acaban mejor, veo qué es lo que es peor, qué tengo que hacer. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de investigación. Que sea, la pregunta sería ¿se pueden motivar a los estudiantes de psicología para que acaben el grado? Sería una buena pregunta de investigación sobre la cual estudiaríamos. Sí, se puede. Y sí, tenéis que hacerlo, acabarlo. Porque costará más, costará menos, pero se puede acabar. ¿Siempre se preguntan? No. No siempre se plantea como pregunta. Pero se puede plantear como pregunta. Acuérdate que era pregunta de investigación. Los siempre son un poco... O cómo se representa la paternidad de los padres. En los ejemplos sí que son preguntas. Pero... Puede no ser pregunta. Por ejemplo, puedes decir cambios de los hábitos dietéticos durante el confinamiento. Y te pones a hablar con la gente cómo ha cambiado esa costumbre de confinamiento. O puedes elaborarlo como pregunta. ¿Han cambiado con el confinamiento los hábitos dietéticos de la gente? O sea, se puede plantear como pregunta o no. Pero bueno. Y luego es importante considerar aspectos éticos de la pregunta de investigación. ¿Vale? No podemos investigar... Voy a investigar sobre la paternidad. Me voy a quedar aquí en tu casa toda la noche para ver cómo se despierta la madre y cómo se despierta el padre. Esto lo digo pensando en un político que dijo que se negía el dormido para no levantarse a cambiar los pañales de su hija. Pero bueno. Voy a quedarme aquí una noche para ver lo que hacéis. Bueno. No, mal rollo. Mal rollo. ¿Vale? O cambian mucho los hábitos sexuales después de la paternidad. Ah, pregúntale a la gente. Oye, tú como... Caballero, por favor. Esas cosas no se preguntan. ¿Entendéis? Hay que tener ciertos aspectos éticos de la investigación que no pueden generar incomodidad, que tienen que respetar la intimidad. Estas cosetas de la investigación. ¿Vale? Y aquí hay ejemplos de la pregunta 4 y 10 que sí, que las ponen todas como interrogación, pero que no pueden ser. Por ejemplo, la herencia y la propiedad de las relaciones familiares. O, ¿cuál es el significado de la herencia y la propiedad de las relaciones familiares? O... Vale. Luego, dentro de la planificación está seleccionar el sitio donde se va a realizar qué estrategia utilizaré para recoger datos, qué estrategia utilizaré para validar el estudio y la preparación del investigador. Aquí sin variables, sin variables. ¿Qué pasa? ¿Podemos? Podemos. No hay problema. ¿Sin variables? No. No hay variables. No hay variable independiente o no hay variable dependiente. No es... ¿Cómo la herencia afecta a pacientes que acuden a salud mental? Voy a hacer un estudio de gente que viene con depresión. ¿Cuántos vienen por problemas de herencias? ¿Cuántos no vienen por problemas de herencias? No comparas. No. No comparas. Comprendes. Entiendes. Y ayudas a transformar la realidad con tus preguntas. Pero eso lo veremos después. Lo primero es seleccionar el sitio donde voy a investigar esto. Por ejemplo, yo voy a estudiar a investigar la paternidad o como infiliación de paternidad no voy al trabajo a ver a los padres que están ahí trabajando. ¿Vale? O no voy a ir al gimnasio a ver a los padres que aprovechan la baja paternal para prepararse una maratón. Esto pasó también. Salió un tipo muy célebre que dijo gracias a la baja paternal me he podido preparar una triatlón. Pues mira, pues tu mujer tiene que estar contenta contigo. Pero bueno, si ella lo admite... Entonces, dos aspectos son dónde se realiza y cómo se accede a los participantes. Es decir, si vas a estudiar la paternidad, vete a un parque a ver los padres que hay. ¿Qué os sorprendería? Cada vez hay más y más y más. Yo con la niña iba al parque y no había casi padres. Y ahora voy al parque y hay veces que estamos más padres que madres. Eso sí, eso sorprende. Como en poco tiempo ha cambiado mucho esto. Pero en poco tiempo, o sea... ¿Y dónde se realiza la investigación? ¿Cómo se accionan los participantes? ¿Vale? Y ahí está. Como eres... Por ejemplo, investigar en tu propio centro no es adecuado. Imaginaos que yo voy a mi centro de trabajo y voy a investigar sobre prácticas legales y legales dentro de los compañeros de trabajo. Va a generar malestar. Va a generar malestar. Mucho malestar. O sea, que mejor no ponerte en una situación insostenible. ¿Vale? Puede generar conflicto. Siendo amable, conflicto. ¿Vale? Entonces, luego también adaptarte y adecuarte. Es decir, yo no soy, voy a ser un investigador que voy a irme a investigar sobre cómo se comportan los drogodependientes de la zona pobre de Sapeña y voy... Con perdón, pero bueno, Sapeña, voy a ir a la droga de Sapeña a investigar los drogodependientes y gente media en el tráfico de drogas y voy a ir, pues, todo chulito yo con mi traje, mi corbata y mi cámara de vídeo. O sea, no, no voy a entrar, no entraré con buen pie. No entraré con buen pie. Selección de la estrategia. ¿Vale? ¿Qué estrategia voy a utilizar? Entrevista, observación, la entrevista y la observación, aquí luego hablarán mucho de ellas, pero bueno, las entrevistas ya las hemos estudiado, sirven para datos textuales. ¿Qué tal es la paternidad? ¡Horrible! Desde que estoy con la paternidad mi mujer no me hace ni caso, está todo el día con el crío y a mí me ha dejado de lado. Existen, esta gente existe, los conozco. Y también está luego la observación. Una cosa es que lo que te llega el tipo y toda la cosa es la observación. ¿Vale? Entonces ves cómo está siendo su horrible paternidad en la cual la mujer no le hace caso, etc, etc, etc. ¿Vale? Y luego conocer y analizar el discurso. Ya que os pongo otra pregunta que la pregunta más desagradable es que si vamos con la paternidad que es más bonita. Y luego está la triangulación metodológica. Es decir, un tipo me dice esto es horrible, esto es fatal, no se puede con ello. Entonces, ¿tú qué haces? Preguntar a más gente. Oye, tú que también estás aquí metido en la paternidad. ¿Qué tal es? Oh, la mayoría de esa alegría me la he llevado con mi niño. Verdad es que a veces no me he dejado dormir en toda la noche el cabrón, pero dejando aparte eso y verdad es que se me ha metido encima y que me ha vomitado encima pero dejando aparte eso es una maravilla y que no tengo tiempo libre pero dejando aparte eso es una maravilla. Es decir, que es estas cosas. ¿Vale? Entonces, la formación de cotejar los participantes, la triangulación. Y luego también cotejar la información con otras fuentes de información y consultar a los participantes sobre lo que tú has visto. Oye, mirad, yo he visto esto, esto, esto y esto lo que me has contado. Es verdad. Oye, me has contado de cómo cuida tu hijo y es horrible, ¿verdad? No, hombre, no, 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 es una gozada, tío, no te has enterado. Pero si me has dicho que te has escupido, que te has venido encima, que te has vomitado encima, sí, pero es muy bonito. O sea, cotejar los datos no has obtenido, ¿vale? Luego, la preparación del investigador. Imaginaos que, pues eso, el tipo, David Simon, el tipo que fue a la policía de Baltimore, llegó, pues como era un periodista de aquellos años. Fumeta, además, con sus deportivas, su, su camiseta, iba a decir remera en argentino, su camiseta, su pantalón vaquero y se sentaba ahí con ellos y los miraba, claro, generaba desconfianza, generaba desconfianza. ¿Qué hace este, qué hace este progre aquí? Demonios. Entonces, claro, hay que preparar al investigador, tiene que saber, pues saber, por ejemplo, ese caso concreto, saber de metodología policial, saber de cómo son las tres administrativas que tienen cuando hay un homicidio, todo este tipo de cosas. Y luego también hay que saber cómo recoger los datos. Si no sabes lo que está haciendo la gente, no vas a tener ni idea de qué datos recoger. De repente me mandan a mí a recoger, mira, toma, ahí tienes una población de cazadores recolectores de Nairobi, ve a recoger los datos de qué están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Si no, no hay un proceso de recolección de la vida. Pues mira, ahí están los transhumantes que van desde Torera hasta Andalucía con el ganado. A ver, a ver, a ver, los que van desde Torera hasta Extremadura con el ganado. Ve a ver, ve a analizar esto aquí. Si no sé nada de transhumancia, no sé nada de ovejas, no sé nada de vacas, ¿qué me estás contando? Yo no tengo ni idea. Si no, una oveja o un perro. Pues no puedo analizarlo si no lo conozco. También fue un trabajo que hicieron antropológicos sobre la transhumancia. Muy interesante. ¿Qué hace mi perfeccionamiento de la pronta investigación? Yo pregunto, pero conforme vaya conociendo más cosas, iré. La paternidad, pues es mi primera pregunta. Luego decir la paternidad, ¿cómo influye en el rendimiento laboral? La paternidad, oportunidades pérdidas. Por ejemplo, la paternidad, o sea, puedo ir viendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, la paternidad, una adaptación de la maternidad en el género masculino o la paternidad, un invento de nueva creación o algo biológico. Es decir, puedo ir haciendo más preguntas sobre lo que hay. He cogido la paternidad, pero como un tema que conozco y que además gusta y no sé por qué, no hay casi estudios sobre eso, o sea, sí que hay, pero es algo bastante reciente y que ha cambiado mucho todo. Bueno, y que ha surgido porque ha cambiado mucho todo. Yo no me imagino al pobre Ramón y Cajal con seis hijos dedicándose a cuidar a sus hijos. No hubiera tenido tiempo a hacer todo lo que ha hecho. Me imagino a Dargo incluyendo a sus ocho hijos, o no, cuatro, cinco, o sea, no me imagino a esa gente con tiempo para el cuidado de hijos. Pero bueno, siguiente, fases de entrada al escenario. Esto lo estoy contando porque esta mañana o sea, no me he podido, el tercer repaso que doy siempre a la clase está habiéndolo hecho. ¿Por qué? Porque no he podido, pero bueno. Entrada. La entrada es complicada. ¿Cómo entrar? Por ejemplo, ¿cómo entró? Otra curiosidad, David Simon, el que entró a la policía de Baltimore, entró porque fue al director general de la policía de Baltimore, hola, buenas, buenas, que quiero hacer una investigación sobre esto. Daros cuenta de lo que quiso hacer el tipo, meter un periodista dentro de un departamento de policía de homicidios. O sea, yo me imagino que dejan meter un periodista dentro de un, una consulta de psicología y pocos directores de cambulatorio dejarían que un periodista se metiera o quiero meter a un periodista dentro de las aulas para que el periodista vea lo que hacen los maestros y está en el claustro viendo lo que poca gente dejaría. Sin embargo, el director general dio permiso para que el periodista entrase dentro de Baltimore. Luego tuvo un tumor cerebral, por cierto. O sea, que a lo mejor estaban asociados el tumor cerebral con el, con el hecho de que permitiera a un periodista entrar. Pero bueno, el muestreo, primero síntomas. El muestreo, el muestreo, pues en las investigaciones cualitativas cambia, ya no es el muestreo aleatorio y tal, no, tú normalmente recoges datos y coges el muestreo aleat, simultáneamente. Tú vas viendo quiénes son las personas más adecuadas. Por ejemplo, voy a estudiar la paternidad y voy y es un tío que no está en casa, que está todavía en el bar. Pues mal para estudiar la paternidad con un tío que está todavía en el bar. O voy a estudiar la paternidad y es un tío que tiene seis hijos con seis mujeres diferentes y que se sabe el nombre del primero o que se llama como él. Entonces, mal para estudiar la paternidad y es un tío que tengo que ir recolectando para ver con quiénes puedo recoger datos. Entonces, voy recogiendo datos y a la vez voy haciendo el muestreo. O cojo el dato del tipo que tiene seis que no sabe el nombre más que el primero y luego, con los datos de ese, sigo cogiendo el tipo de otro que está en el bar y cojo el tipo de otro y tatatata. Y así voy recolectando datos. Muestreo teórico, que son, cojo los casos y selecciono casos diferentes para que me vean los matices, ¿vale? ¿Cómo sabe el participante que un caso es igual o distinto? Pues como voy recogiendo datos a la vez y aquí surge el concepto que surge después en la página siguiente con la recogida de datos, pero bueno, en fin, está relacionado, es que está todo relacionado aquí. Pero bueno, el muestreo teórico, aquí tienes un conto, se dice lo que es, hay otros criterios para lograr diferentes puntos de vista, que es lo que os he dicho, objetivos del estudio, consideraciones teóricas, que hacía los participantes y vamos a la recogida de datos. Recogida de datos, dos tareas, dar sentido a los datos, voy recogiendo los datos y voy viendo que tenga el sentido porque no voy a coger datos y como un cuadro impresionista, ¿sabéis? Hay un montón de trazos de colores y yo no tengo ni idea de qué es esto. Tengo que dar más trazos de colores o alejarme, es decir, aquí no lo veo claro pero parece que acercarme, volver a ver los trazos y así, ahora sí que lo veo claro, ¿vale? Dar sentido a los datos y establecer relaciones entre diferentes puntos de los datos. Esta análisis se hace paralelamente a la recogida de datos para hacer un buen análisis. Recogida de datos sobre la sistematización y dominio de técnicas y métodos que luego veremos y hay un, aquí hay una errata importante, una errata que es el 1, 2, 3 en el tercer párrafo de la página 395 dice, el investigador busca índice de saturación, no, no existe el índice de saturación, estamos hablando de cualitativo, aquí no hay índices de, hay indicios de saturación, o sea, me parece, ¿dónde? página 395, tercer párrafo, tercera línea, que pone el investigador busca indicios de saturación, no, índice de saturación, que como podéis ver suena bastante distinto, ¿vale? Buscamos indicios de saturación, ¿cuándo hay indicios de saturación? Cuando lo que estamos viendo se empieza a repetir, cuando es que estamos ya recogiendo todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues, o que se recojan los datos, o que realmente ya no podemos recoger más datos, o que estamos buscando donde no debemos buscar y que tenemos que buscar en otro sitio. La saturación actuaría, y aquí hay otra data importante, como indicador para seguir, como indicador para valorar que no procede añadir más participantes, o si por el contrario no se produce, conviene seguir con un muestruido teórico y buscar más participantes para conseguir más información. ¿Vale? Esto de aquí, miráoslo de la fe de ratas que es importante, porque aquí, esto de aquí me cambia el el sentido. No es que me cambie el sentido, es que, bueno, ya está. Saturación, ¿entendéis lo que es saturación? Que ya he recogido bastantes datos y que para qué voy a seguir. ¿Y cómo vemos el rigor? La validez de un estudio, pues con los criterios de pertinencia y adecuación de los datos. ¿Qué se hace? Pues yo cojo la datos recogidos, no el número de participantes, sino la cantidad de datos. Es decir, yo me puedo ir a, voy a valorar los hábitos deportivos, voy a valorar voy a valorar la paternidad y a lo mejor cogiendo a tres personas ya tengo bastantes datos como para saber de qué va la cosa. ¿Vale? Porque luego ya se empiezan a repetir datos y está siempre igual. Entonces, luego, controlar la información, los datos tienen que ser importantes, tienen que hacer rastro, las entrevistas no son suficientes, entonces tengo la observación, comprobar la variedad de las categorías de lo que observamos y por último, verificar el estudio con los participantes. Es decir, buenas, buenas, mirad, lo que he visto ha sido esto, es verdad o no es verdad. ¿Vale? Eso me digo a los artistiantes, sí, pero hecho en otro contexto, en este contexto no es lo mismo, esto es verificar el estudio con los participantes, lo otro era la triangulación, ¿vale? Es lo mismo, Miguel, sí, pero uno es, mientras recoger los datos, este es el recoger datos de análisis y el otro es un estudio anterior. Es lo mismo, pero en distintos contextos. Y por último, la retirada. ¿Cuándo tienes que irte? Cuando te has involucrado tanto que ya no lo ves. Si yo me voy a una, pues yo me voy a ver la trasumancia. Empiezo a decir, ostras, qué rara esta gente, se levanta cuando sale el sol, no para de andar, hacen ruidos raros, ¡eh! Cosas así con la boca que no entiendo de ninguna manera, joder, qué raro, qué raro, qué raro, a anotar todo, a anotar todo, a anotar todo. Y luego de repente cuando llevo una semana con ellos no oigo los ruidos. Esto os pasará cuando hagáis el PIR. Los que os decidáis ir por la vía del PIR y hacer el PIR cuando llegas al hospital ves un montón de cosas raras. Esta gente, fíjate que como las relaciones que hay, la gente cuando se saluda dice nombre y cargo. Hola, soy Mariluz, enfermera. Hola, soy trini, señor de enfermería. O sea, dicen nombre y cargo, qué curioso, como en el ejército. Yo llevo aquí tres meses, anda, presumen de antigüedad, al principio esas cosas te chocan. Cuando llevas un mes te presentas, hola, soy tal, perdi psicología, llevo dos años. Es decir, que al principio ves las cosas que te sorprenden y luego ya te acostumbras y entonces es el momento de salir. Ya tu observación ya ha terminado. Ya no, ya estás tan metido en esto que has perdido objetividad y eres uno más del grupo y ya nada te sorprende y no sabes qué datos recoger porque lo ves todo normal, ¿vale? Y luego hay que hacer el informe. En el informe, cuando citas, hay que mantener el economato. El economato es un chiste antiguo, el anonimato, ¿vale? Los datos no son tan precisos pero ven de ser rigurosos. ¿Vale? Y aquí está cómo escribir, que es muy divertido, bajo dos planteamientos. Lo primero, ¿qué es la paternidad? Y vas, yo me planteé esta pregunta y entonces hice esto, entonces vi que la cosa iba por aquí y entonces estudié esto, me encontré con este tipo, este tipo me contó ta, 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 me di cuenta que había un vacío aquí y aquí y entonces investigué esto de otro tipo que ta, 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 y presentar un resumen de los principales resultados. He visto esto, esto y esto que apoya mi conclusión de que ta, 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 ta. ¿Vale? Y cuando decides algo, como hay que ser consciente del anonimato, no es decir, cito esto y me dijo, voy a salir ahora a dar clase de sí, voy a salir ahora a dar clase de fundamentos de investigación porque ta, 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 que estoy aquí en Ibiza. No, eso no respeta el anonimato, ¿vale? Y vamos con los a fase de retirada de informe, relaciones de informe, esto lo he dicho antes de tiempo, o sea, métodos y técnicas de la investigación cualitativa. ¿Seguid despiertos todos en el futuro? ¿Habéis dado el pauser? Sí, vale. ¿Veis que esto de aquí es muy diferente de lo cuantitativo, ¿verdad? Lo cuantitativo era más sota, caballo, rey. Y esto de aquí es otro espíritu, otra manera de vivir, otro estudio, los tonos de los móviles. No sé si irá desde casa, pero tendríais que ver a Bartolo y el móvil de Bartolo. Nada que ver el tono de la persona. Pero bueno, métodos de investigación cualitativa. Vamos a por ello. ¿Qué vamos a ver en el método de investigación cualitativa? Sí que se oye, vale. La etnografía, la investigación de acción y el estudio de caso. Etnografía, por favor, si tenéis curiosidad de tiempo, no dejéis de leer a Margaret Meaz. si os gusta la antropología y estas cosas, es una mujer muy divertida, soy amable, diciendo divertida, pero os lo pongo aquí para que la leáis si queréis. A Marvin Harris, Marinovsky, toda esa gente que se metía ahí a vivir con los aborígenes, con la gente exótica y veía sus roles. ¿Vale? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, cuando menos interesante. Pero bueno, pa, 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 riesgo de investigación, el proceso de triangulación, eso sí, que no existe un consenso claro en referencia entre método y técnica. ¿Vale? Que los métodos son la observación participante y la entrevista. Entonces, esto último es como técnicas cualitativas, lo debo, diferentes disciplinas. Bueno, y aquí os empezamos a hablar de etnografía y cómo de repente, cómo la etnografía y la psicología se juntaron. Un día nos podríais recomendar libros. Es mejor pillar un autor que te guste y ver a quién le cita. E ir hacia atrás. Un señor muy inteligente me dijo, tú mira en quién se cita y ve a beber de la fuente. Tú mira a quién lo cita y ve a beber de la fuente. Acabas leyendo Heráclito, ¿vale? Pero es mejor, es como cuando escuchas música. Ahora esta canción, qué buena, ¿en quién se basa? No, se basa en este, ¿en quién se basa? En esto, en esto, en esto, y acabas siempre escuchando el blues del Delta, que es de donde viene toda la parte del rock y pop. Pero bueno, sí, es lo mejor, ir a coger un libro que te guste e ir hacia adelante y hacia atrás. Va, y en psicología desde luego, bueno, da igual, otro día, otro día. Vamos con la etnografía, ¿vale? La etnografía es la... Luego los definían, pero aquí hay una cosa muy interesante, en la página 398, 99 y 400, que es cuando hablan cuando la psicología científica salió del laboratorio y se fue a las islas del Estrecho de Torres, que es un clásico y que merece la pena porque de repente, pues, fueron... ¿Eso es el cuadro gris? Sí, cuadro gris, no entra en examen, pero es muy divertido. O sea, muy divertido, da mucha información y te ayuda a tener una... Porque, por ejemplo, las grabaciones en vídeo, ¿desde cuándo existen grabaciones en vídeo para observar las cosas? Y ahora, y ahora hay una revolución, os lo comento rápidamente, con la inteligencia artificial, el... ¿cómo se llama esto del reconocimiento facial? El reconocimiento facial en el que estamos contribuyendo todos con el FaceApp, el TikTok y el Snapchat y estas cosas que nos ponemos en nuestro móvil y nos cogen la cara y ven lo que hacemos con ella, ha habido unos problemas de reconocimiento facial tremendos. Hoy me han pasado un artículo. ¿Un artículo? No, publicidad. De un bolígrafo que, cuando haces el test del reloj a la orden, que es un test para la demencia, no solamente mira lo que ve un investigador, sino que ve cómo va el pulso, dónde te has detenido, qué números has puesto de una manera, qué números has puesto de otra, qué orden has seguido, con lo cual te da un montón de información predictiva sobre tus capacidades cognoscitivas. Y eso con un bolígrafo de inteligencia artificial. Con el reconocimiento facial va a ser la bomba. Hay un tipo, hay una chica de aquí, de aquí, bueno, es vasca y su hermano vive aquí en Ibiza, que se formó con Guzman, que es un tipo que investigó de qué habla la gente, o sea, las relaciones entre las parejas que luego acaban divorciadas. Y yo, qué tipo de comunicación tenían y él los veía interactuar 10, 20 minutos y decía, estos se van a divorciar en tanto tiempo, estos no son divorcios y tal, y acertaba, que es lo heavy. Pero bueno, o sea, que hay mucho, que la investigación cualitativa da para mucho. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es la etnografía. La etnografía, bueno, aquí lo que dice básicamente es que psicología y antropología comparten el mismo objeto de estudio, que es el ser humano. Todos, en el fondo, lo que estamos estudiando es el ser humano. Entonces, compartimos, psicología y medicina también comparten, esto es ser humano. Antropología, el ser humano, muchos compartimos, el ser humano lo he estudiado por mucha gente, entonces, por muchas, con mucha gente, por muchas ramas de la ciencia, demasiadas, hay una atomización del saber, pero bueno, la etnografía es la descripción de las entidades. ¿Vale? Entonces, el método casi exclusivo de estudio es la observación participante. ¿Qué utilizan? Pues, entrevista, análisis de documentos, historias de vida, objetos materiales, fotografía y vídeo. No es, no es una revista de cotidios la etnografía, no es, a ver qué hace, a ver qué dice, es interpretar lo que sucede en ese contexto cultural. ¿Vale? Yo ahora me voy con un grupo de adolescentes quinceañeros que se juntan en el boulevard a hablar de videojuegos, mientras, en mis tiempos se bebían litronas, pero ahora creo que fuman, mientras realizan actividades lúdicas, narcóticas y eso es un mundo que yo desconozco, afortunadamente, en el cual te intentas introducir para interpretar qué sucede en ese contexto cultural. Sí, es verdad, en mis tiempos eran litronas y ahora consumen otro tipo de estupefacientes, pero lo importante es narcotizarse en la adolescencia, que es lo peor que se puede hacer y es lo que hacen todos, que es la única manera de soportar la adolescencia, si no está narcotizado, no sé cómo se aguanta eso, pero bueno, características que tienen, inductiva, no se trata de probar hipótesis, sino de generar hipótesis, trabajos con datos poco estructurados, no hay un conjunto cerrado de categorías analíticas, pero sí que hay categorías, no hay un conjunto que se investiga un pequeño número de casos, a veces un solo caso en detalle, estaba pensando en cuando investigan chimpancés que a veces cogen uno solo y ven su vida, la vida del chimpancé y estas cosas, interpretación de significados en función de las actividades humanas, formación de las discursiones verbales, explicaciones, tatatatatatatatatatatata, esto ha habido con el todo y que el eje que articula la investigación no es la hipótesis porque no hay hipótesis y es lo que tú te estás preguntando, hay que tener una buena pregunta de investigación para encontrar resultados, hay una película inicial con la chica esta australiana que hizo los otros de Amen Avar y el otro chico que es una periodista que se junta con tres adolescentes y les pregunta sobre la vida y los graba. Y se pega meses haciendo eso. Y claro, eso no es nada. Es una tipa hablando con adolescentes mientras los graba. No tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no hay una pregunta de investigación. En la película hay otro tema, ¿vale? Pero me refería a eso. Si no hay una pregunta de investigación, no tiene sentido. O sea, venga, voy a juntarme con un grupo de adolescentes reggaetoneros a ver qué vida llevan. Le pongo yo con ellos una cámara de vidrio y le voy preguntando cosas. No. No hay una pregunta de investigación. No hay un... Vamos a ver el concepto de muerte en adolescentes quinceañeros y tal. ¿Tienes un motivo? Un motivo. Sí, un motivo, una motivación y una buena pregunta de investigación. Porque si el motivo es, ¿quiere recuperarme de adolescencia? ¿Quiere volver a hacer las locuras que hacía con quince años? Pero bueno, si es tu motivo, pues no. Tienes un motivo, pero no tienes una buena pregunta de investigación. No hay un motivo. Tienes que hacer una pregunta de investigación. ¿Vale? Uno de los obstáculos que os hemos comentado es el etnocentrismo. Qué raros que son los que no son como yo. ¿Vale? Tendemos a utilizar el mundo australando nuestras creencias. Y ahora me acuerdo que me ha venido a la cabeza un filósofo francés. ¿Cómo se llamaba este tipo? Que hablaba de las chimeneas colocadas en el centro de la habitación o las chimeneas colocadas en el lateral de la habitación y cómo cada uno criticaba al otro. Pero bueno, no me acuerdo cómo era. ¡Ay! Las consolaciones de... Da igual. Un filósofo francés. Da igual. Etnocentrismo. Estudios no gráficos. Y este estudio... Bueno. Y aquí al final habla ya, por último, de los grupos sociales como la etnografía virtual o ciberetnografía. Que eso nos va a dar una información tremenda, compañeros. Aquí está el futuro. La cantidad de datos que se pueden extraer. Imaginaros que podríamos ver las ventas y compras de Amazon. Nos va a dar una información tremenda sobre cómo van las cosas. O que podríamos ver, pues eso, las tendencias en Twitter. Nos va a dar una información tremenda sobre las cosas. Investigación, acción. Claro, bueno. Etnografía. También se llamaría etnografía al informe que se realiza, al trabajo de investigación que se realiza, al estudio cultural, normas para presentación. Consiste, y esto me encanta, el tercer párrafo del página 402, vuelve explícito lo que normalmente es un conocimiento tácito entre los grupos sociales y culturales. Recuerdo aquel día que la delegada, que yo comenté lo de los embarazos actuales, que de repente a los 32 años es la edad en la que la gente se queda embarazada, cuando en mi tiempo era factor de riesgo. Y entonces, ¿por qué antes les engañaban? Eso es etnocentrismo. El verlo desde la perspectiva tuya. Por eso eso es lo que hay que evitar. Perspectiva émica frente a ética. Esto no está en el libro, pero sí que está en las diapositivas. Y acordaros que lo émico es lo del nativo y el ético es el investigador que va a verlo. Lo mismo, la paternidad a los treinta y tantos o cuarenta y tantos en vez de los 18 o a los 28, o a los 18, o a los 28, sí, bueno, o a los 22, que era entonces, es la perspectiva émica, el nativo, el nativo de los setentas que se queda embarazado a los 18, frente al nativo del 2000 y pico que se queda embarazado al 32, frente a la ética. El investigador que desde el año 2000 y pico mira al nativo diciendo qué cosas más raras está haciendo este tipo, por qué será, ¿vale? Por eso hay que evitar los sesgos personales, los sesgos temporales, los sesgos... Pero claro, es que es inherente a uno mismo, no se puede... Es muy difícil excluir estos sesgos. Entonces, en el informe hay que decir no, yo he visto esto que me ha hecho sentir esto porque yo, claro, yo vengo a este mundo y esto me hace sentir esto para que puedan ver cuáles son tus sesgos. ¿Vale? Investigación-acción, que es una cosa distinta de etnografía. La investigación-acción... No sé si conocéis a Vinicius de Muraes y a Toquiño. ¿Cómo evitas tantos sesgos tan inconscientes? Verbalizándolos. Como hacen en la psicoterapia existencialista. Verbalizando tus sesgos. No se pueden evitar. Entonces, como no los puedes evitar, lo veritas. He visto esto y me ha hecho sentir esto porque yo veo que tal, 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 tal. Así el que le informe sabrá que está pasando. Y él podrá desde sus sesgos decir, ah, entonces a lo mejor esto, a lo mejor aquello. No se pueden evitar. Y luego, desde luego, siendo muy flexible. Seréis psicólogos y psicólogas. Irá gente con vuestra consulta. Y os contará cosas que dirás, qué tío, más raro. No, el raro puede ser ese astuto. A lo mejor eso es normal. Entonces, tenéis que aprender a ser muy, muy flexibles con lo que os cuentan. Claro, hay cosas legales y cosas ilegales. Ahí ya no entro. Pero tenéis que ser muy flexibles, tenéis que poder entender, tenéis que, sí, que entender las cosas y ver la parte positiva. Hay una buena acción, digamos, dentro de cada acción de las que realiza. No juzgar. Básicamente, no juzgar, exactamente. No juzgar. Sus motivos tendrá y yo no lo conozco. No me puedo poner sus zapatos de ninguna de las maneras. Sí, os contaré muchas cosas y tendréis que escucharlas. Porque en el momento en que juzguéis dejarán de contaros cosas. Imagínate que yo voy a hacer un... Bueno, chavales, que vengo aquí a estudiar a los adolescentes. ¿Qué estás haciendo? Me estoy fumando un porro. ¡Hala, tío! Te estás fumando un porro. ¡Por Dios, qué horror! Ya no me cuentan nada más. ¿Qué es esto? Me estoy fumando un porro. ¡Súper guay, tío! ¡Muy bien! Me van a contar solo cosas sobre eso. No hay que juzgar, hay que evitarlo. Y tus ideas las dejas aparte. No eres tú. Eres uno que está investigando. Yo me imagino a David Simon, que era peculiar, con los policías de Baltimore. Espero que no juzgase mucho. No creo que juzgase mucho. En el libro no juzga. Te cuenta lo que ha pasado. Ser periodista, alejarte y evitarlo. Investigación acción. Vinicius de Muraes y Toquiño que tenían un grupo. de teatro y música que iban actuando por Brasil, por distintos sitios para alfabetizar. Eso sería investigación, acción. Tiene mucho que ver con movimientos liberadores, neomarxismo, teología de la liberación, todo aquel rollo de aquellos años 70s, 80s. 70s. Sí, son los 70s. 80s ya llegaron muy poquito. Pero bueno, ¿qué hace la investigación? Investigación. Investiga en la comunidad con la comunidad. Participativa, dentro de y para la comunidad. ¿Vale? El fundamento teórico, solo conociendo se puede cambiar. Es decir, la estructura social genera las formas de comunicación. Todas las que estéis y todos los que estéis leyendo sobre feminismo, segundo sexo de Simone de Beauvoir, todas estas teorías actuales veréis que tienen mucho que ver con esto. La estructura social genera las formas de comunicación, esas formas de comunicación generan un conocimiento cultural, este conocimiento cultural genera un discurso y este discurso va a generar las prácticas. Hay que, como dice una, cambiar el discurso, cambiar la forma de comunicación, cambiar... el conocimiento cultural para poder cambiar las prácticas y la estructura social. Porque si cambiamos las formas de comunicación vamos a hacer un círculo que va a cambiar todo esto. Si cambiamos el discurso vamos a cambiar todo esto. Y si cambiamos las prácticas vamos a cambiar todo esto. Para cambiar hay que actuar sobre todo esto. ¿Vale? Y entendiendo esto de aquí puedes entender muchas cosas de todo el movimiento feminista que está ahora. Que lleva ya siglos, pero que empieza a cuajar. Para el fundamento teórico hay un proceso de retroalimentación. Yo creo que con esto se entiende, ¿verdad? Y que hay siete características. Hay unas razones recursivas y mediadas socialmente. Página 404, siete características. Proceso social, participativa, práctica y colaboradora, emancipadora, crítica reflexiva y transformar la teoría y la práctica. ¿Vale? ¿Cuál es el procedimiento? No me voy a explicar porque esto es la que se lee y se entiende. Pues la planificación, o sea, la acción y observación mueve la planificación que a su vez genera reflexión. Y la acción y observación y la planificación genera acción y observación que genera reflexión. Dicho de otra manera, primero planifico. ¿Qué quiere decir planificación, acción y reflexión? ¿Qué planifico? Observo la realidad, la valoro, sí, sí, la valoro. Aquí no juzgo, valoro. ¿Está pasando esto? Yo pienso que esto que está pasando no está bien, esto que está pasando se puede modificar así y así y así para hacer algo. Actúo en cosas concretas y luego reflexiono sobre qué ha pasado. Yo pienso que la situación de la mujer en la India es terrible. Voy a ver lo que hay. Coño, veo que es que la mujer en la India es la que lleva toda la casa. Veo que es la que más trabaja y la que tiene buena idea. Voy a darles microcréditos a las mujeres para que puedan montar empresas. El papel de la mujer en la India cambia todo gracias a sus microcréditos. Créditos pequeñitos que les permiten comprarse una jarra y con esa jarra montarse cosas que les permiten mejorar. Entonces, hay una planificación, hay una acción, hay una reflexión. Miguel, esto es ciencia. Si sigue método científico, sí. Es decir, se puede replicar, no es espurio, sí, sí, sigue la característica de la ciencia. Pero esto es muy heavy. Ya, pero es científico y aquí es lo que ponen. O sea, yo no invento nada, lo ponen aquí en el libro, ¿vale? La planificación, primera idea general, la acción y observación, ya os lo he dicho, y la reflexión. Si os dais cuenta, pero hay que modificar, tendrás que, pero para modificar tendrás que demostrar que hay. Sí, claro, no demostrar o valorar o ver, observar. Esto es observacional o encuestar, preguntar qué es lo que está pasando, ¿vale? Pero bueno, sobre esto aquí seguro que os surgen ideas. Eso mola, que tengáis ideas. Y por último, el estudio del caso. Empiezan, por supuesto, con Phineas Gates y como podéis ver, la visión que hay aquí, cualitativa, no tiene nada que ver con fundamentos de psicobiología. Nada que ver. El estudio de un caso trata de comprender un individuo en su contexto. Ay, qué momento es esto. Esto a mí me... Esto es terapia narrativa, pero bueno. Contexto y sujeto son indivisibles. No hay un límite preciso entre sujeto y contexto. El contexto, me fica al sujeto y el sujeto me fica al contexto. Definición de estudio de un caso. Vimos la investigación cuantitativa, lo vimos, lo del caso único o pocos casos. Y examina o indaga un fenómeno contemporáneo en su entorno real. Fenómeno contemporáneo, ¿vale? En su entorno real. Fronteras del fenómeno de contexto no son evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos para poder analizar. No veo solamente... Voy a hablar con el profesor de este individuo para ver qué me dice sobre él. Voy a hablar con la mamá de este individuo para ver qué me dice la mamá sobre él. No, voy a hablar con el profesor, con la mamá, con el papá, con el amigo, con la exnovia, con la novia actual, con todo Dios para poder ver bien desde muchas perspectivas qué ha pasado con este caso. tipos de estudios de estudio de caso. Buscas datos, buscas comprender al individuo. No explicar al individuo, sino comprender al individuo. El caso intrínseco es un caso que llega al investigador para ser estudiado. El instrumental es un caso que tiene interés sobre tu teoría, así que lo que tienes es tu teoría y el caso está para afianzar tu teoría, hacerla avanzar. Que nunca lo había pensado, pero esto es lo que hacía Freud, eran casos instrumentales. Fíjate, es verdad. Y el caso colectivo, que es simplemente un estudio de varios casos que comparten características. Pero él no buscaba una causa. A ver, en la teoría psicoanalítica él lo que hacía era, hacía sus hipótesis de trabajo, yo creo en el ello, el yo, el superyo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, él empezó con el consciente, pero consciente, inconsciente, la primera tópica y viendo casos dijo, oye, pues a lo mejor hay en ello un yo, un superyo, tacá, tacá, y luego viendo casos dijo, oye, pues a lo mejor esto, esto. Viendo casos que luego eran todos una sola familia. No, cuantitativo no. Cuantitativo no porque no hay una variable dependiente, no hay una variable independiente, es una descripción de casos. Hay una idea teórica, buscaba la causa de la pulsión, no, la causa de la pulsión era todo, digamos, claro, era la energía de final. Es decir, buscar causas, no, daros cuenta que buscar causas no es cuantitativo. No, no quiero decir cuantitativo. De todas maneras, a lo mejor he puesto un mal ejemplo porque como tengamos que ver, si es científico o no es científico, ¿vale? A ver, entonces, estudios colectivos. Cuño, 26. ¿Qué tal, Sandro? Ya estamos aquí. Y entonces, nada, nos queda muy poquito. ¿Qué dejaremos para el próximo día? A lo que vamos. No vamos a hablar de lo que hemos perdido, sino vamos a hablar de lo que podemos ganar. Y podemos ganar una buena nota en fundamentos de investigación. Sacamos a por ello. Tipos de estudio de caso, ya lo vimos, el intrínseco, el instrumental, el estudio de caso colectivo, obtención y análisis de datos del estudio del caso. Página 411.10.4.3.3. Obtención y análisis de datos. Diapositiva 17. Con lo cual, es la apositiva anterior. Intrínseco, instrumental y colectivo. Vale. 18. ¿Cómo se obtienen los datos? Pues, distintas estrategias. ¿Vale? Para lograr un estudio de caso en profundidad, depende de, importante, las habilidades del investigador. Un tío con más capacidades, con más conocimientos, te va a sacar más datos. Esos datos, para poder, para poder extraer los datos con un poco de insustancia, tenemos que codificarlos en categorías. Daros cuenta de que la análisis de datos, en el caso único, va a ser igual a la fase de recolección de datos. Conforme recogiendo datos, vamos a ir analizándolos y que para tener cierta, 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 sí, certeza, cierta, hacerlo con un poco más de seguridad, vamos a hacer la triangulación, es decir, esos datos que tenemos los vamos a triangular con otros datos que nos ha dejado con otra gente, con datos observados de otra manera y que otra vía es discutir los datos con otros investigadores. Oye, he visto esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo opinas tú? Por aquí, por allá, ¿vale? Dispone un bonito caso de Gage con su barra de hierro y el diálogo que se sigue estableciendo todavía hasta Damasio, o sea, que todavía está el diálogo, ¿vale? Que en el caso intrínseco no se selecciona el caso, porque Feneas Gage no se seleccionó, me dijo, Feneas, ven, que te voy a dar una barra de hierro. Y en el estudio colectivo sí que se seleccionan dentro de los interesantes, ¿vale? El muestreo teórico. Y la unidad de análisis, que es la unidad de análisis, el foco de atención con cual nos fijamos. Pero el proceso de triangulación, ¿cómo se hace? Por ejemplo, que imagínate, Feneas Gage, Feneas Gage, yo he leído que era un tío muy tranquilo, vamos a poner a Feneas Gage como ejemplo, si tú dices, Feneas Gage recibió una barra de metal a través de la nariz y desde entonces su carácter cambió, porque yo sé que era muy tranquilo antes. ¿Cómo sabes que era tranquilo antes? O vamos a triangular, le pregunto a Feneas Gage, ¿usted antes era tranquilo? Le pregunto a su mujer, ¿usted antes era, su marido antes era tranquilo? Voy a los registros de la policía, no aparece Feneas Gage, o vale, le pregunto a los vecinos, eso es triangular. Utilizar registros, documentación y preguntar a otra gente. Triangulación es verlo desde distintos puntos de vista, básicamente. Sale antes, está en el... Antes, cuando queríamos mirar la... ¿También hemos hablado de la estrategia de triangulación? ¿Dónde hemos hablado de la estrategia de triangulación? Triangulación metodológica, en el punto 10.3.2.3. 10.3.2.3. Ahí tienes la triangulación metodológica. ¿Qué consiste eso? ¿Por qué se llama triángulo si parece un círculo? No, porque un círculo no tiene puntos desde los que ver. Se llama triangulación porque se ve desde tres puntos de vista diferentes. O cuatro, o cinco, o pentagonal, se puede llamar pentagonalización, o hexagonalización, o octo, pero sería muy complicado, ¿vale? Pues no sé por qué es la triangulación, pero un círculo no tiene puntos desde los que ver. Es que este tema no lo llevo muy bien. Es que este tema, hacer el esquema y esquematizarlo es un poquito complejo, pero es un tema majete una vez que lo pillas. Lo que pasa es que tú tendrás tu lógica previa y por eso el tema es un poquito más difícil de pillar, porque es lo que os digo siempre. En fundamentos de investigación, olvidaros de la... del conocimiento previo. Eh, Jessica, ¿cómo vamos? Te veo cerca, pero yo digo es tarde. Cachondeo. ¿Pero puedo utilizar mis estrategias? Sí, aquí está. De esas estrategias como entrevista, mis documentos, es de caso generar un estudio de casos para codificarlos, lo que os acabo de decir, que es la triangulación. Otra estrategia es describir el caso con otros investigadores, ¿vale? Siguiente pregunta. Otra cosa. No me hagáis mucho caso a las diapositivas porque no siguen el libro. Yo sigo el libro de las diapositivas porque es un poquito complejo. Como las diapositivas son las del equipo docente, no son mías y se nota. ¿Se puede generalizar a partir de un estudio de caso? Es decir, porque lo que hemos dicho es que la investigación sirve para sacar reglas que luego se puedan aplicar a nivel universal. Entonces, claro, se puede generalizar, es decir, Phineas Gage, al tipo al que le travese una barra de metal el encefalo. ¿Va a pasar lo mismo con toda la gente a la que atravese una barra de metal encefalo? ¿Puedo hacer un estudio, ¿cómo decirlo?, experimental sobre esto? Va a ser complicado. Entonces, ¿se puede transferir los hallazgos de Phineas Gage al resto de la humanidad? Está muy bien lo que pueden aquí en la página 412, primer párrafo, que es decir que, claro, las garantías de que lo que le pasa a Phineas Gage se puedan emplear para todos los demás son las mismas garantías que tenemos de que de un conocimiento general podamos extraer el conocimiento de un individuo concreto. Esto quiere decir que en psicología, por ejemplo, decimos, la gente cuando ve un tigre tiene miedo y se pone a correr. ¿Vale? Pero no nos quiere decir que un individuo concreto cuando vea un tigre tenga miedo y se ponga a correr. A lo mejor ese individuo concreto es Borges y le encantan los tigres y se acerca a él. ¿Vale? Y de otra manera, cuando ves una pelota que viene hacia tu cara a 125 kilómetros por hora, tú te apartas. Pero, Iker Casillas se pone delante. ¿Por qué? Porque estoy entrenado para eso. Pero bueno, en fin. Y luego, las garantías de que un estudio sea transferible a los demás de que dependerán de las estrategias y procedimientos utilizados. Cuanto más explícito y transparente sea la metodología, más fácil será realizarlo, contrastarlo y ver qué es extraíble para los demás, qué es transferible. Y también dependerá de que utilices las estrategias y procedimientos adecuados. Si tú utilizas un procedimiento, por ejemplo, una entrevista para saber algo, preguntando sobre cosas que la gente no puede contestar, oye, su infancia fue, no sé, ¿tuviste algún trauma en la infancia de los cero a los dos años? Pues no va a poder contestar la persona porque no se acuerda. A ver si os lo hayan contado. Esto es una fuente de información poco fiable. Pero bueno, en fin. Entonces, la generalización, que creo que está después, no sigue aquí. Entonces, la generalización puede ser, los cuantitativos tienen la generalización estadística, ¿vale? Nosotros tenemos la generalización analítica, es decir, que si estudiamos un caso, podemos estrarlo a otros similares. Por ejemplo, Freud aplicó su técnica a judíos de clase alta de la Viena del siglo XIX. ¿Eso se puede transferir a Ibizencos del siglo XXI? Puede que no. Puede que no. Entonces, luego esa técnica fue manejándose hacia neoyorquinos de clase alta del siglo XX, mediados, pero ya transferirla hasta estos días va a ser complicado, porque el contexto no es el mismo. Entonces, la transferabilidad tiene que ver con el contexto también. Pero, por ejemplo, están otros como el doble vínculo. Bateson planteó el doble vínculo en la esquizofrenia y se sigue manteniendo y se sigue estudiando. Y se sigue con la hipótesis haciendo estudios y se sigue funcionando igual. Y las preguntas del por qué y el cómo, teniendo en cuenta que está en fluido por el contexto. La transferabilidad siempre tiene que ver con el contexto. Es decir, creo que lo que pasó a Finas Gage, ahí va. Más técnicas cualitativas. Pasamos a la pregunta y vamos a ver. La observación participante y la entrevista. ¿Qué es la observación participante? Pues meterte a saco. Técnicas cualitativas. Después del doble vínculo ¿en qué consiste? A ver, no entra el examen, ¿vale? Pero el doble vínculo más clásico es el de... ¿Cómo era? Había un ejemplo muy clásico con un tipo que tenía que afeitar a todos los que no estuvieran afeitados. Y entonces él consigo mismo que hacía. O sea, cuando te da una orden que puedes cumplir pero que no puedes cumplir a la vez. Hijo mío, quiéreme pero quiéreme voluntariamente. Si le obedeces no le estás obedeciendo porque tienes que quererle voluntariamente. Y si no le obedeces la estás obedeciendo... O sea, si no le obedeces la desobedeces y si le obedeces también la desobedeces. Te pone en situación que hagas lo que hagas mal. El chiste clásico de la madre que le regala al hijo dos camisas, una de rayas y una de cuadros y va el hijo a la siguiente vez con su... abre a su madre y se pone la camisa de cuadros y le dice a la madre ¿no te gustaba la de rayas? Es decir, que haga lo que haga falla y entonces tienes un vínculo en el cual siempre estás luchando por acertar y no vas a acertar nunca. Entonces, todo parece ser que tiene que ver con la esquizofrenia pero a ver, también la dopamina o sea que... y el consumo de tóxicos que genera alteración de dopamina. Pero bueno, el doble de vínculo es interesante, supongo que lo veréis más adelante a lo largo de la carrera. Observación participante. ¿Qué es la observación participante? Meterte dentro del... Se define como descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos artefactos en el escenario social elegido para ser estudiada. Yo voy a ver las fumetas voy a ver las fumetas y digo fíjate tienen comportamientos tienen eventos que consisten en juntarse todos juntos en un coche y ponerse a fumar como locos tienen comportamientos extraños como caló que caló quiere decir calada y tienen artefactos que son unas cositas que metes un tijer y lo giras así y entonces se mezcla oh qué curioso qué artefacto más curioso y para observar hay que utilizar los cinco sentidos pone aquí mágetes es decir que tienes que estar muy atento a todo lo que pasa y luego hay una cosa lo que no conoces no lo puedes ver si algo no lo conoces te va a costar mucho verlo ¿vale? Es una estrategia de campo en la que ocurre simultáneamente la participación del investigador en el contexto y la observación y descripción pero claro también integrarse en un grupo puede ser raro imaginaos que me voy a integrar para ver un grupo de fumetas adolescentes se van a cortar un pelo si viene un señor ahí de repente con un cuaderno diciendo a ver contadme qué estáis haciendo y posiblemente me tomen el pelo y me cuenten cosas raras pero bueno son así los adolescentes o no o me hacen ah vea aquí colega y me adoptarán como uno más pero si me adoptan como mascota también va a ser distinto en este caso concreto supongo que no no observación participante no quiere decir participar a saco y menos mermar tus propios sentidos para poder observar ¿vale? observación participante es estar intentar integrarse en el grupo evitando el desconcierto del grupo pero ventajas se supone que es participante hombre pero tampoco te vas a meter a saco mírate Margarine Mead Margarine Mead escribió sobre la vida sexual de los nativos era su tema ¿qué va a hacer? ¿participar en la vida sexual de los nativos? pues dicen que sí que fue lo que hizo pero Margarine Mead yo si queréis divertiros leer a esa mujer es un tropologo muy graciosa con los retos de Samoa y estas cosas pero bueno entonces ventajas y limitaciones de la de la organización participante ventajas nos permite la descripción detallada de los comportamientos porque estamos allí viéndolos y tal nos permite ver y participar en eventos inesperados cosas que no están programadas vas a estar ahí para estar al quite si tú vas a la programación no lo vas a ver imagínate que vas a ver un concierto y te pones ahí en primera fila para ver el concierto no métete en tramoyas y mira todo lo que está pasando que es más divertido sí es más divertido luego también vamos a ver las expresiones no verbales de sentimientos porque una cosa es lo que te cuentan por ejemplo en la entrevista va a ser lo que te van a contar y te vas a estar ahí viéndolo expresiones no verbales de sentimientos que va a ser para definir las relaciones cómo se comunican verificar cuánto tiempo se usa en determinadas actividades va a servir para aclarar algunos términos porque una cosa es lo que te dice y otra cosa es ver lo que están haciendo va a ser para observar eventos distintos que los observantes no te quieran contar pero no nosotros hacemos esto así así y así otra cosa sirve y verlo cómo has preparado este plato oh pues este plato lo he preparado con tal 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 manera vas a la cocina nada que ver qué lleva este vino oh esta uva y esta uva va a salir pues otra uva vale y advertir sobre distorsiones o imprecisiones en las descripciones proporcionadas por los participantes es decir ver lo que te cuentan frente a lo que hay porque acordaros que la otra técnica que hay es la entrevista que veremos después encuesta entrevista cualidad de la sensación depende de la habilidad y como siempre la calidad de la observación ¿de qué depende? de la habilidad ¿y qué limitaciones tiene? pues la propia estructura social que no te va a permitir participar con tanta facilidad que la comunidad te acepte y luego importante limitación el sesgo del observador es decir lo que os he contado siempre el occidental ¿vale? blanco heteronormo que va a la polinesia a observar los rituales de apareamiento pues entonces es como esta gente es muy rara no tío los raros somos nosotros ¿vale? los propios prejuicios del investigador el endocentrismo el socialentrismo con lo cual habría que despegarse de todo eso para poder observar pero es complicado es decir si yo voy a ver a los adolescentes fumetas diciendo aquí está esta banda de pringas que no tienen ni puta idea de la vida mal para meterme con ellos y mal para observar porque observar fíjate que tonterías que están haciendo ¿vale? pues esas cosas hay que evitarlas y luego cuando seáis profesionales cuando seáis psicólogos y psicólogas y estéis viendo a los pacientes tener sesgos tener prejuicios es acabar con la relación terapéutica antes de empezarla no podéis tener sesgos y prejuicios cuando estéis viendo pacientes porque si te viene paciente viene un paciente que hace 30 años no tatuado italiano rapado macho y todo hormonado bueno lo que voy a encontrar aquí y luego puede ser otra cosa es decir que que hay que evitarlos hay que evitarlos los prejuicios y más en nuestro oficio fases de la observación participante es un proceso hay que convertirse en un proceso más la observación avanza haciéndose más concreta y enfocada hacia aspectos que son esenciales para la pregunta de investigación porque una cosa fundamental que os comenté el otro día es no perder de vista la pregunta de investigación la diferencia entre hacer el panel y hacer un trabajo de investigación es que sabes lo que estás haciendo o sea voy yo con los fumetas a grabarles mientras con el vídeo mientras estoy con ellos ya está pues de no sacar nada porque no me estoy preguntando nada sacaré horas y horas de metraje sin ningún sentido pero si me gusta una pregunta concreta y una visión teórica concreta y sé lo que estoy buscando pues al final encontraré algo vale entonces la observación lo primero que hay que hacer es asumir el desconocimiento y pasar de la cultura de desconocimiento a la actitud de descubrimiento es decir las cosas que nos sorprenden cuando empecéis a trabajar como psicólogo o psicólogas empezaréis a ver un montón de cosas raras sobre todo si vas a trabajar en un hospital luego con el tiempo estas cosas raras las veréis normales porque te has metido demasiado en el mundo en ese mundo entonces luego está observación descriptiva se describe todo lo que hay observación enfocada va a ser un de los hechos y se van guiando porque ha sido la zona selectiva te centras en distintas cosas esto es fácil y luego tolerancia y resistir la impulsividad la última frase es muy buena resistir la impulsividad de interrumpir a otros o adherirse a algún grupo dentro de la comunidad eso pasa mucho eso es donde está estamos en la página 415 avanzando por el último párrafo y lo de las fases está aquí en la diapositiva descriptiva enfocada y selectiva y notas de campo ¿qué son las notas de campo? lo que apuntamos es decir la descripción exhaustiva de todos los hechos que van sucediendo y en estos hechos también tenemos que poner emociones reflexiones y experiencias he visto esto ¿qué me ha hecho sentir esto? pienso que he hecho sentido esto porque ha chocado con tacatacara o porque tal 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 y luego las experiencias me hace gracia porque esto de aquí en psicoterapia también es como se como apunto las cosas cuando tengo que hacerle los apuntes cuando acaba la sesión y tienes que apuntar ¿ha pasado esto? entonces yo he sentido esto les lo comento al paciente el paciente me ha dicho esto y la aflución sí es así bueno y luego cuando hacéis sí como el diario joder Toño me lo has leído lo iba a decir ahora esto es como cuando hacéis el diario de investigación cuando presentéis el trabajo en la PEC de psicobiología que tenéis que apuntar el diario de investigación pues esto es el diario de investigación y cuestiones éticas que aquí no las ponen pero lo comento yo pues eso es poner hechos que están o no están en el foco de investigación por ejemplo estás haciendo investigación sobre determinada cosa y te encuentras con actitud ilegal yo estoy haciendo la investigación sobre jóvenes fumetas y de repente me encuentro con que uno tiene una plantación de 300 plantas que se dedica a vender para sacarse para poderse pagar la carrera ¿qué hago? ¿lo pongo en el informe o no? porque si lo pongo le puede caer un pulo al chaval pero claro es anónimo no lo pueden identificar pero ahí tengo mi cosa ética ¿sabes? proteger la intimidad analizar los datos vale ok y vamos a por la entrevista y entonces ¿qué haces? ah es un problema ético ¿lo apuntas o no? yo lo tengo clarísimo lo que haría comentárselo a mi director de investigación y discutir entre los dos qué hacemos es decir hablar con alguien que tiene más experiencia y que sabe más que tú de este tema y si estoy haciendo la investigación dentro de una institución preguntar a los servicios legales de la institución que qué hacemos esto cuando hay alguna decisión ética difícil no la toméis solos no la toméis solos si cuando trabajáis tenéis una consulta privada por vuestra cuenta y estas cosas está muy bien pero juntaros de cuando en cuando con otros compañeros a hablar porque porque es necesario es necesario el compartir datos el hablar el tener dudas y poder y poder saber que las puedes comunicar dentro de la mente de confianza es fundamental porque luego a veces cuando eres profesional te da cierta vergüenza preguntar ciertas dudas porque piensas que nadie las tiene y luego todo el mundo las tiene es decir que merece la pena la capacidad para tener un grupo con el cual poder compartir estas cosas que para eso estaría en el colegio de psicólogos pero bueno los colegios tienen que funcionar ¿vale? entrevista la entrevista puede ser mediante un diálogo interacciones uno a uno cara a cara teléfono internet o en grupo me junto a un grupo me pongo yo bueno vamos a hablar sobre qué pensamos de tal ¿veis que es distinto juntar las fumetas para que te cuenten lo que están haciendo que meterte tú con el grupo de fumetas a ver qué está haciendo ¿vale? luego la entrevista aparte es un diálogo tiene un estilo informal no coges tú con la hoja y dices contésteme a este cuestionario porque eso no es una entrevista, es una encuesta con un cuestionario luego, la estriba es relativamente informal, o sea, no es informal no es una charla de café porque tú tienes tu plan tu guión y tu cosita, ¿vale? y luego tienes que estar centrada en un tópico o tema lo que os he dicho antes, de estar hablando sobre el porqué de las cosas así en general, o estar hablando sobre qué es lo que te ha llevado a ti a juntarte con este grupo de fumetas y estar dentro de un coche fumando haciendo estas cosas, ¿vale? Tiene que estar centrada en un tópico y tiene que tener un planteamiento narrativo o biográfico desde luego las entrevistas están planificadas previamente pero son flexibles, muy flexibles y una cosa importante está en la página 418 arriba, es que el trabajo de la entrevista es asegurar que los contextos relevantes sean traídos al foco del diálogo y que sea este contexto donde se sitúa el conocimiento ¿por qué? porque acordaros lo que me he dicho antes del contexto y de la transferir transferabilidad, ¿vale? durante la interacción ideológica durante la interacción los conocimientos son construidos y esto de aquí ya es para para pensar, ¿vale? ¿cuándo y por qué elegir una entrevista? pues hombre, por ejemplo cuando nos podamos meter directamente en la observación participante por una serie de temas cuando sepamos que la pregunta que vamos a explorar la van a poder verbalizar ¿vale? cuando sabemos que es que lo vamos a poder verbalizar lo vamos a poder imaginaros por ejemplo a los consumidores de ayahuasca y luego les preguntas ¿qué has sentido? pues no me acuerdo mucho ha sido ha sido emocionante ¿pero cómo ha sido? emocionante me he cagado encima pero emocionante ¿vale? entonces tiene que estar ahí viendo lo que están haciendo para saber que va anda, que hay un timo ¿pues ahora entrevistas excluyentes al participante? son dos técnicas diferentes no son excluyentes sino que son enriquecedoras mutuamente como vas a entender no puedes estar haciendo una entrevista si estás participando entonces sería complicado cuando participas estás investigando pero no estás entrevistando y luego la entrevista tiene unos puntos que una cosa es que sea flexible y otra cosa es que la puedas llevar a cualquier terreno imagínate que estás haciendo una investigación sobre la cultura rave ya, pero no estás más o menos tú imagínate que estás haciendo una una investigación sobre la cultura rave y estás en la rave chum, chum, chum haciendo una entrevista oye pues eso no güey tía no güey te has entrevistado como estrategia de investigación la estrategia es para enfatizar la complejidad y la profundidad desarrollar los datos la entrevista es una situación social flexible sensible y dinámica y vamos a hablar de guión y aquí está el esquema para hacer una entrevista escribes tu pregunta de investigación por ejemplo ¿qué lleva a los chavales a meterse dentro de un coche fumando petas? metemos las palabras claves frases conceptos preguntas tópicos porque son tontos porque lo pasan mal en casa porque tienen baja autoestima palabras clave consumo cannabis adicción conceptos todos los que queráis se analizan las ideas similares vemos otras cosas las agrupamos describimos un grupo de ideas hacemos categorías de investigación decimos qué categorías voy a explorar y cuáles no porque no nos va a dar tiempo para todo lamentablemente la vida es breve y no nos da tiempo para todo ojalá pero hay demasiadas cosas y poco tiempo y luego decidir si queremos desarrollar un programa o un guión de entrevista ¿vale? ¿qué es programa de guión? luego lo vemos tranquilos vamos paso a paso ¿cómo preparar entrevista? pues aquí está con el guión o con el programa una serie de tópicos o preguntas que es lo que se llama guión y el conjunto detallado de preguntas se llama programa es decir el guión es un poquito sobre qué quiero hablar y el programa es las preguntas que yo quiero traer poco a poco la entrevista es siempre cualitativa la entrevista es una técnica cualitativa no me la confundas con la encuesta son distintas la entrevista es Punset Punset es entrevistas ¿vale? él tiene unas preguntas que sabe que tiene que sacar eso te iba a decir vale pues Punset tiene unas preguntas que sabe que tiene que sacar y entonces va llevando el guión para esas preguntas que tiene que sacar y es una serie de tópicos ¿por qué el cerebro? y estas cosas ¿no? encéfalo vale ¿por qué el encéfalo? el guión y el programa que más adelante veremos también las diferencias planificación riguosa y detallada vale preparación de la entrevista que es lo que más gustantes guión categorías amplias una pregunta o categoría por tarjeta y luego ordenamos las categorías o preguntas amplias de las categorías ordenamos las categorías o preguntas se entiende programa desarrollar preguntas abiertas escribir cada pregunta en un índice para facilitar el programa y un acto de banco de preguntas seleccionar las que son de interés y ordenarlas por categoría decidir el formato que es lo que os acabo de decir con el guión aquí tenéis el cuadro 19 que es fácil prepara un borrador del guión o programa incluido inicio de presentación practiquen que es lo que os acabo de decir más o menos y preparar las preguntas preguntas abiertas que son diseñadas para promover el razonamiento para sus opiniones las voy a saber las conocéis ya tres principales fallos en la entrevista preguntas cerradas preguntas poco claras o preguntas complejas preguntas cerradas la evolución la evolución la evolución humana a nuestro cerebro sí vale ok vale preguntas poco claras el paso de la evolución sobre las neuronas que afectan a la polarización y prepolarización al revés que la genética altruista ¿tú crees que modifica el comportamiento intelectual? ¿lo qué? no sé ni yo sé lo que he dicho o pregunta muy compleja ¿tiene Dios algo que ver con todo esto? esa también es cerrada ¿sí? o no y ya está le hemos llegado pero bueno son preguntas complejas o que tengan poco que ver con el tema nada voy a contar una anécdota curiosa pero poco que ver y luego organizar lo que os he dicho antes organizar las rondas preguntas planificar presentación personal ya que os pone cómo hacer una entrevista pero aquí interesante aparte que es muy interesante cuando hagáis un tema de inversión cuando hagáis un TFG o estas cosas y lo que es ser cualitativo esto va a ser muy útil página 421 abajo el entrevistador sabe bien sus preguntas escucha más que habla está interesado por el tema de investigación este cuadro el 421 página 421 penúltimo párrafo donde pone el entrevistador que sabe bien sus preguntas escucha más que habla está interesado por el tema de investigación tiene más posibilidad la relación de entrevistador se sitúa como colaborador y no como relación de poder esto es una relación psicoterapéutica cuando hagáis psicoterapia y tengáis que estar interesados por vuestro por el humano que tenéis enfrente o la familia de humanos que tenéis enfrente esto es lo mismo escuchar más que hablar interesarte por el humano que tienes enfrente ser un colaborador evitando una relación de poder y tener una posición más clara con relaciones significadas experiencias sí 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 ser un buen terapeuta ser un buen entrevistador es similar con más técnicas la entrevista de grupos un grupo está muy bien porque se obtienen diferentes visiones se triangula no porque es una sola técnica pero sería una sola técnica si después de triangular fueras a observar a recoger datos sobre si el contado es verdad o es mentira ¿vale? pero tú tienes distintas visiones al tener un grupo las personas las personas las que hemos seleccionado previamente se utiliza cuando el tópico todavía no ha sido explorado y queremos tener un conocimiento para poder meternos luego para proporcionar ideas de investigación o sea preguntas de investigación e ideas ¿quiénes y cuántos participan? los suficientes ¿vale? ¿que queremos saber una cosa muy concreta de un grupo muy concreto? pues un grupo muy monjeo que queremos saber una cosa que se yo problemas económicos de las amas de problemas económicos de las madres solteras que estudian en la universidad juntas con un grupo muy concreto madres solteras que estudian en la universidad concepto de madres solteras que antiguo que es por dios tal cual lo estaba diciendo pero esto es pero esto es como muy antiguo y que queremos saber otras cosas pues cogemos más gente ¿vale? no menos de 4 y no más de 12 porque si no nos liamos eso es lo que dice Kroger análisis de datos y rigor ¿vale? el análisis de datos se realiza conforme se va recogiendo esto lo hemos dicho varias veces ¿vale? que mientras que en la experimental las cosas están bastante separadas aquí están todas juntas ¿os acordáis de aquello que os dije al principio de que en la cuantitativa tienes que llevar una hoja de datos para recoger los datos y en la experimental tienes que tener un un ordenador sigue eso un Excel un Excel una hoja de datos tienes que tener cuando vas con el a la experimental vas con tu hoja de Excel impresa y lo haces cuando vas a la cualitativa vas con el ordenador y vas cambiando las hojas Excel vas aumentando cosas utilizas todo todos los programas que se puede utilizar ¿vale? mientras que con una cualitativa o con una cuantitativa con Excel y un buen programa informático te apañas es decir es raro que una bueno vamos a dejarlo ahí ¿vale? con la cuantitativa se procede de modo inductivo con la dirección desde los datos que las categorías desde las categorías lees los nuevos datos conforme vas viendo vas aumentando categorías y conforme vas aumentando categorías vas viendo nuevos datos y luego vas juntando categorías porque vas aprendiendo más ¿vale? básicamente consiste en clasificación de datos que es lo que os acabo de decir y que las categorías son datos claves para poder estar para hacer nuevas hipótesis y la validez pues lo que os he hecho antes hablando de la hablando de otra cosa que depende del procedimiento y la adecuación de la toma de decisiones durante el proceso y que la validez de las decisiones es lo más importante las interpretaciones son subjetivas totalmente subjetivas dependen del sujeto no del objeto cuando algo depende del objeto es objetivo ¿vale? lo que depende de esto que es un objeto es objetivo lo que depende de mí que lo estoy viendo y que soy un sujeto será subjetivo un sujeto no puede ser objetivo porque es sujeto y al ser sujeto es subjetivo ¿vale? y entonces lo importante es que cuando diga esto es un spray de alcohol ¿y cómo ha llegado a esa conclusión Miguel? pues bueno primero por la forma por el tal por el cual y luego porque aquí pone alcohol entonces digo ¿cómo ha llegado a esa conclusión? entonces ¿se replica siempre de cosas diferentes? se puede tener interpretaciones diferentes de las conclusiones es decir si yo tengo una conclusión y los hechos son los hechos y cualquiera que ve esos hechos ve esos hechos vamos a ver esos hechos otra cosa es las conclusiones que sacaremos de esos hechos ¿vale? es distinto y luego también según en qué nos centremos pero ya te he dicho que esto es subjetivo que es el tema pero la investigación cualitativa las interpretaciones sí son subjetivas dependiendo del sujeto pero vamos a ver son subjetivas porque dependerán del contexto también es decir en distintos entonces puede cambiar de cada investigador según el contexto de cada investigador pero es que el tema está en sacar es que somos investigadores del humano y los humanos vamos cambiando en distintos contextos distintas distintas conclusiones de los mismos hechos ¿te acuerdas cuando hablábamos una vez de la edad de la biología del parto y cómo la edad se había retrasado y tú dijiste ¿por qué antes nos engañaban? pues no igual nos engañan ahora entonces todo depende del contexto es el contexto el que va a cambiar las conclusiones por ejemplo si si compañera sí sí pero bueno el último día el último día fundamentos de investigación es mañana o sea que tranquila que se acabará pronto vale y ya hemos acabado el tema 10 que es un tema bastante complicadito y como siempre la validez va a depender de la replicabilidad y de lo bien que lo hemos hecho todo si lo hemos hecho bien no hay ningún problema porque otros pueden hacer lo mismo y encontrarlo